Hace cuatro años, un equipo de enfermeras y enfermeros se pararon y observaron las desigualdades de su entorno. Decidieron actuar para cambiar estas situaciones y llegar hasta colectivos más vulnerables, como migrantes, mujeres, mayores que viven en soledad o personas de zonas desfavorecidas. La ONG Solidaridad Enfermera busca mejorar la salud y la calidad de vida de estas personas. Realizamos actividades relacionadas con la promoción de la salud dirigida a la población vulnerable. Colaboramos con instituciones como el Ayuntamiento de Almería, la Universidad, el Distrito Sanitario, asociaciones de mujeres, asociaciones de barrios, asociaciones como El Timón, Ítaca. Tenemos varias líneas de actuación, entre las que destacan cuidados de la mujer, salud afectivo sexual, primer auxilio y control de las emociones, a través de charlas, talleres y dinámicas participativas. ¿Quieres ser parte del cambio? Únete a Solidaridad Enfermera. Gracias por ver el video.